¿Cuál fue tu momento de, diablos, casi muero? Fui arrastrado por un río en China y casi me ahogo. Honestamente, pensé que iba a morir. No había nadie cerca. Empecé a perder el conocimiento y desperté en la balsa de bambú de un pescador con cormoranes. Literalmente me salvó la vida. Logré recuperarme, pero a largo plazo me quedó un trauma muy fuerte con el agua. Veo una piscina o el mar y mi cuerpo se pone a temblar fuertemente y automáticamente me lleno de adrenalina. Tuve un accidente muy grave de rafting en el río hace unos meses, donde mi prometido sufrió una conmoción cerebral y terminé muy maltratada y magullada. También nos recuperamos físicamente, pero en cuanto a mentalmente, esa es otra historia. Lo peor de todo esto es que vivimos frente al lago más grande de nuestro estado y tenemos que usar un bote todo el tiempo. Llevo aguantando la ansiedad y mi corazón latiendo como una locomotora casi a diario. Iba a ir a unas vacaciones a Malasia con mi familia. Encontramos un viaje que nos gustó y estábamos listos para reservarlo, pero a mi mamá le surgió trabajo en esa fecha, así que tuvimos que cambiar a otro vuelo. El vuelo en el que casi fuimos resultó ser de la aerolínea Malaya vuelo MH17, un vuelo que fue atacado con misiles y todos murieron. Casi muero con toda mi familia. El horrible trabajo de mi madre nos salvó. Fui a una operación de 30 minutos. Desperté sintiéndome medio muerto 9 horas después. Descubrí que me había desangrado. Dejé de respirar y tuvieron que hacer una cirugía abierta de emergencia para salvarme. Pasé casi dos semanas en el hospital recibiendo múltiples transfusiones de sangre y alternando constantemente entre sentirme endumecido y enojado. Resulta que el médico me hizo el procedimiento incorrecto y casi me mata. Uno de mis gatos se había escapado y se había ido durante una semana antes de que la oyera maullar en la parte de atrás de mi casa. Cuando fui al patio trasero para buscarla, seguí los gritos de mi gato y la encontré en una montaña, justo al lado de un precipicio. Vivo en el campo y tengo varias montañas y precipicios al lado de mi casa. Esta era una montaña bastante vertical y había muchas piedras sueltas que no podía usar para escalar. Ella no quería moverse, así que subí por un sendero que conduce a la cima de esa montaña. Luego tuve que bajar escalando por la parte empinada hasta llegar a mi gato. La montaña estaba tan empinada que había entre 70 y 90 grados entre la pared y el piso dependiendo del punto exacto en el que me encuentre. Era muy empinado, pero tenía que rescatar a mi gato y usarlo aprendido de una vida en una zona montañosa. También había toneladas de árboles de tamaño moderado, muchas raíces que sobresalían y tierra suelta. Me di cuenta, después de bajar escalando 3 metros, que esta era una maldita idea estúpida. También me di cuenta de otras dos cosas. Uno, olvidé mi teléfono, así que no podía llamar por ayuda. Y dos, no puedo volver a subir porque no había suficientes cosas para agarrar en ese espacio de 3 metros. Así que mi única opción era seguir bajando hacia mi gato y continuar bajando hasta llegar a una zona segura. El acantilado que estaba bajando tenía más de 150 metros de profundidad total y me tomó aproximadamente una hora y media más o menos, con muchas paradas para descansar y planificar mi próximo movimiento. Bajé con mucho cuidado hasta llegar a mi gato y lo saqué de la cornisa en la que estaba. Afortunadamente, mi gato estaba tan asustado que clavó profundamente sus garras en mi cuello, así que tuve la libertad de usar ambas manos. El dolor era lo de menos. Seguí bajando pero en diagonal, por unos 20 metros, hasta lograr llegar a una zona segura y salir de ese lugar de nuevo. Me pasé el día entero en bajar, planeando cada movimiento con sumo cuidado. Llegué a mi casa y me senté. Abrí una cerveza y le dije a mi gato que, si volvía a hacer eso, bajaría de nuevo solo para matarla yo mismo. Y llamé al trabajo para decir que no podía ir al día siguiente antes de darme una ducha y dormir mucho de lo duro que me dolía el cuerpo y el cuello. Al día siguiente, me dolió todo aún más. Al final todo salió bien, salvo que ahora tengo cicatrices profundas de garras en mi cuello. Si hubiera tropezado y caído, nadie habría sabido dónde estaba y habría muerto instantáneamente o de una manera lenta y agonizante junto a mi gato. Casi me atropellan varias veces. Hace unos meses, estaba cruzando una calle donde van y vienen muchos autobuses. Escuchaba música a todo volumen y no escuché al autobús que venía a toda velocidad. No miré, pero algo me hizo detenerme y dar un paso atrás. Luego vi al autobús pasando frente a mis ojos a toda velocidad. Me quedé allí durante un buen minuto en estado de shock. Procesando como esto, podría haber literalmente terminado con mi vida si no hubiera dado ese paso inconsciente hacia atrás. Es por eso que siempre, literalmente siempre, mantengo al menos un oído abierto en público. Yo mantengo ambos abiertos porque no puedo cerrarlos. Fui hospitalizada por algunas complicaciones aterradoras en el embarazo. En un momento, después de haber estado allí, tal vez dos días, recuerdo haberle dicho a mi enfermera algo como, me siento rara. Luego mi memoria se cortó. Puedo recordar pequeños fragmentos de mucha gente en mi habitación y muchos pitidos. También sentí y escuché a mi esposo sosteniendo mi mano y llorando. Fue por tener la presión arterial terriblemente elevada. Simplemente bajó de la nada y me desmayé. Felizmente, todo salió bien y mi bebé está bien. Estoy muy agradecida con los doctores. Esa es una gran señal de alerta para una enfermera. Cuando un paciente estable me dice que algo anda mal, me ponen alerta máxima porque casi siempre algo está a punto de suceder. Cuando estaba en la escuela secundaria, estábamos acampando cerca de un acantilado un fin de semana. Había árboles entre nosotros y el acantilado. Y este era un campamento común bastante seguro. Sin embargo, nos emborrachamos y fuimos a excursión. El sendero finalmente se acercó a donde no había un borde de acantilado, sino más bien un cambio gradual de pendiente. Así que estábamos haciendo una caminata por la pendiente hacia abajo. Cuando el primer chico del grupo que nos dirigía, gritó de la nada. Hay una cabeza de arcilla ahí abajo. Era de noche, así que dirigí mi linterna hacia abajo y miré. Efectivamente, abajo había una especie de cabeza de arcilla, con orejas esculpidas, una nariz y ojos. Obviamente quería ver mejor, así que fui el primero en bajar a ver la cabeza. En este punto, la pendiente era de unos 45 grados. Era relativamente seguro. Cuando llegué a un metro de la cabeza, tuve que parar, ya que la pendiente se volvía en unos 60 grados, pero pude verla bien desde donde estaba. No era un muerto ni nada. Era literalmente una cabeza de arcilla. Apunté mi linterna a la parte de atrás de la cabeza y me di cuenta que, justo atrás de la cabeza, había una gran oscuridad imposible de alumbrar. Una oscuridad que no parecía tener fondo. Era el precipicio. Iba a decirles que ya estábamos en el precipicio, cuando de pronto me resbalé. Comencé a deslizarme hacia la cabeza e intenté frenar mi caída. En este punto, ni siquiera pensé en lo que hacía. Mi cuerpo intentó agarrarse en lo que sea que pudiese, hasta que mi pie se topó con la cabeza de arcilla. Evitó mi caída y dejé de resbalar. Me quedé ahí inmóvil. Sentí que la cabeza se movía y en cualquier punto me caería. Un amigo que había traído su mochila de acampar sacó una soga. La agarré y me ayudaron a subir. En ese momento, la cabeza se cayó. Lo sé, fue de película. Volvimos al campamento y les contamos a todos la historia de la extraña cabeza de arcilla. Al día siguiente fuimos a la playa, que estaba en la parte baja del precipicio, con la intención de buscar dónde cayó la cabeza de arcilla. Casi me cago del susto cuando uno de mis amigos la encontró rota. Efectivamente, estuve a punto de morir en una caída por un precipicio. Estaba nadando en un hermoso cenote en la jungla mexicana, junto a una playa y una laguna, con mi esposo y tres chicas locales. De pronto, cinco hombres armados enmascarados salieron del bosque y nos atacaron. Se distrajeron momentáneamente, gritando en la distancia, y todos salimos corriendo del cenote. Cruzamos la playa y nos internamos en el océano. Estaban disparando mientras nadábamos mar adentro, y todo lo que podía pensar era en cómo íbamos a morir en el océano, y nuestras familias tal vez nunca sabrían lo que realmente nos pasó. Los federales llegaron gritando por la playa, en camionetas, y procedieron a meterse en un tiroteo en la jungla con los hombres enmascarados. Terminaron capturando a todos menos a uno. Cogieron al último dos días después. Todos estaban siendo buscados por la policía en ese momento, por matar a un turista y robar a más turistas a principios de esa semana. Fue lo más aterrador que me ha pasado hasta ahora. Iba a pescar una noche, y el GPS me llevó a un lugar abierto que parecía una carretera. Seguí conduciendo, obedeciendo el GPS, y terminé frenando con fuerza justo antes de caerme por un acantilado. Casi salgo volando con mi auto, porque pensé que estaba en una carretera de tierra, tal y como el GPS indicaba. Maldito GPS, casi me matas. Estaba caminando por un monte a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Las nubes estaban acercando, y noté que el violete de mi amigo estaba levitando en su mochila. Miré hacia abajo, y cada pieza de metal sobre mí estaba flotando. Mi amigo y yo nos asustamos mucho al ver este fenómeno. Mi amigo iba a decir algo cuando de pronto, un gran relámpago cegador pasó entre nosotros, y golpeó a otra montaña a unos cientos de metros de distancia. Nos echamos en el suelo por unos 20 minutos, luego bajamos de la montaña. Nunca olvidaré el brillo cegador de un relámpago, pasando justo enfrente de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!